Hola mis amigos y mis queridas y bellas amigas, que grato resulta para mí poder seguir entre ustedes entregándoles mis conocimientos. Hoy es martes 16 de enero y estaremos regidos por Marte, pero la luna inicia su tránsito en escorpio a partir de las 2 de la mañana. Esto fortalecerá la parte espiritual y la salud de la mayoría de los hijos del zodiaco. El amor se beneficia por sus influjos y la parte económica igualmente. En la gran mayoría se pudiera ver requebrajada tambaleando porque muchos exageraron los gastos y los que no pagaron sus deudas por desviar los fondos estarán en preocupación que pudiera causar crisis nerviosa. Hay que hacer una reingeniería en este aspecto. Así que veamos qué es lo que nos dicen los astros para cada uno de los signos. Aries, por alguna extraña razón, algunos de estos nativos tienen diferencias con sus compañeros de trabajo e incluso con sus parejas. Deben de aprovechar esta fase lunar y calmar sus fríos en la medida que se moderen cuando se enfrenten a alguien. Los conflictos pudieran irse eliminando y la situación va a mejorar. A nivel de salud, las alteraciones pueden conducirlos a una crisis nerviosa. Cuidado en el amor. Bájenle a ese carácter para poder alcanzar la felicidad y abandonen los celos. Tauro, la conjunción entre el sol y el regente Venus resulta favorable para aquellos que se encuentren sin trabajo, pero que a la vez estén decididos a encontrarlo. Nadie les va a llevar la situación a sus casas en materia de trabajo y la salud puede tener alteraciones a nivel de la garganta. Cuídense en el amor. Le llegarán comentarios sobre una posible infidelidad. Tomen las cosas con calma e investiguen bien antes de ir a tomar una decisión apresurada. Recuerden que la envidia existe. Géminis, hoy martes estaremos regidos por Marte y mientras los nativos estén regidos por Mercurio, el tránsito del sol les dará esa vitalidad que necesitan. No muchas cosas se lograron el año anterior, pero recuerden que este es el año de la transformación, pero deben de empezar a trabajar desde ya, especialmente en el campo económico. La infidelidad se puede presentar cuando el trato a la pareja resulta inmesidecorde o llenado de celos, cáncer. Si tenemos en cuenta que estos nativos están regidos por la luna y que el año para ustedes ha empezado con la entrada de Mercurio en su casa, la situación financiera tiende a mejorar e inclusive pudiera presentarse la ganancia de unos ingresos extra o ocasionales que deben de estar pendientes ustedes porque hay una sorpresa en camino. El amor a muchos los tendrá preocupados por unos cambios repentinos de la pareja. Cuidado, Leo, para hoy Marte los nativos hijos del sol recibirán la energía del trigono formado entre el regente Marte y Mercurio. El trigono formará a la vez fusiones con algunas casas astrológicas y eso marcará la pauta para desarrollar ese talento innato a acrecentar la creatividad. Es posible además que se vean favorecidos frente a aquellos juegos de azar que yo no los recomiendo, pero que con una ambición desmedida los puede hacer tambalear. Virgo, pudiera parecer algo extraño o un capricho de la naturaleza planetaria, pero se pueden alinear así sea por breves segundos cinco planetas a la vez, tales como el regente Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. No hay por qué preocuparse porque solo será algo pasajero y la influencia es positiva. Hay que cuidar la salud a nivel de vías digestivas y abrir muy bien los ojos en el amor porque la infidelidad pudiera estar rondando sus hogares. Yo cumplo con decirle lo que señalan los astros. Libra, es muy probable que a estos hijos de Venus que han recibido grandes bendiciones astrológicas, hoy les llegue la buena fortuna como consecuencia de ese tránsito de Júpiter en cercanías del Sol. Los que estén libres de energías negativas, es decir, los que tengan sus chakras en perfecto equilibrio, pueden contar con el éxito a las puertas de su hogar, de su casa. Los demás tendrán que luchar un poco más, pero nada les será negado. Así que ánimo y hacia adelante. Escorpio, Marte y Plutón como regentes a simple vista parece que serán visitados por Júpiter en su tránsito retrógrado. Y esto pudiera afectar a algunos trabajadores que no han logrado echar raíces en las empresas y fábricas donde trabajan. Por el contrario, por su carácter un poco hostil, se han ido rodeando de enemigos gratuitos. En el amor, mucho magnetismo, pasión desbordada, pero algunos están inconformes por tanto fuego sin compromiso. Sagitario, si les dijera a estos hijos de Júpiter que Saturno cruza, entra y sale creando discrepancias y conflictos a nivel laboral, difícilmente lo creerían porque algunos se encuentran muy bien recuperándose de pérdidas anteriores y de opciones desperdiciadas. Sin embargo, esa presencia de Saturno no es muy favorable para aquellos que navegan en medio de las energías discordantes. Capricornio, la recomendación que debo hacerle a estos nativos de acuerdo a una carta natal generalizada es que Saturno les advierte sobre la posible presencia de personas ruidosas, enemigos en la oscuridad. Esto puede afectarlos a nivel laboral. Sin embargo, no es necesario hacerles daño a los demás con palabras, con acciones, mucho menos con intrigas. Deben de actuar con mucha prudencia y al amor. Por favor, alimentenlo a diario, lo van a necesitar o estarán a las puertas de un divorcio. Acuario, no todos los trigonos son favorables a menos que, como hoy, esté conformado ese trigono por Marte, Mercurio y el Sol. Pero si bien es cierto que un trigono trae beneficios, estas bendiciones solo las recibirán y podrán ser capitalizadas por aquellos que estén libres de energías adversas. Entonces, si nada les está saliendo bien, este puede ser el momento para hacer revisar sus campos electromagnéticos y traer un acto ayuda. El amor para algunos será como un gran desafío. Pisis, la pereza será el enemigo número uno para la gran mayoría de estos nativos, pero especialmente para los que pertenecen a los decanatos uno y decanato dos. La economía para estos hijos de Neptuno tiende a mejorar, pero les repito, hay que actuar sin pereza y con mucha dirigencia y con mucha creatividad. El amor se verá fortalecido por esa fase lunar y más exactamente porque la luna reciba a menos en su casa zodiacal. Así que aprovechen las horas nocturnas. Amigos, mis queridas y bellas amigas, este ha sido el mensaje para cada uno de los 12 signos del zodíaco. Aprovecho la oportunidad, momentos breves, pero muy importantes de hacer ese reconocimiento a esta maravillosa pulsera. El mejor obsequio, el mejor regalo que usted le ha podido hacer a un ser querido como lo es un hijo, una hija, un hermanito, un verdadero amigo o amiga que tengamos que se encuentra en desgracia, que él perdió su trabajo, que ha perdido su casa, que fracasó en el negocio, que tuvo un lamentable y trágico accidente, que lo dejó en malas condiciones o que de pronto se vio a las puertas de una cárcel y está en gastos, en cortes y en abogados, es la pulsera de los chakras. Esta pulsera es lo único que se ha conocido hasta este momento como un verdadero radioactivador de los centros de energía llamado chakras. Y cada uno de ustedes la puede recibir a vuelta de correo, la estoy enviando hasta el rincón más apartado de los Estados Unidos. La pueden recibir en mi oficina totalmente rezada, conjurada y preparada porque fue sometida a siete rituales durante siete meses consecutivos. El astrólogo Alberto Roy, servidor y confidente que tiene el honor de hablarles, es el único que la está entregando. Este es el fruto de dos años de investigación científica y el fruto de un año consecutivo, el año anterior, que me dediqué al estudio por completo y a la elaboración de esta pulsera totalmente hechas a mano y que la pueden llevar como yo uso siempre la mía, en la muñeca de la mano izquierda. Quieranla como un símbolo, adórenla como una reliquia y caminen como el viento y el mar, que no los detenga sino Dios con su gran poder, porque existen enemigos ocultos, enemigos en la sombra. Recuerden que hay gente envidiosa de la felicidad de las parejas y a usted le quieren ver separado de su esposo o de su esposa y pueden tratar de alguna manera de hacerle daño. El mejor obsequio que se puede hacer a sí mismo. No olviden visitar mi página de Facebook bajo astrólogo Alberto Roy, mi canal de YouTube y si no lo han hecho suscribirse y mi página web. Ahí encuentran los videos que hablan de esta maravillosa pulsera. Me despido. Que la paz, la dicha y la felicidad los acompañe siempre. Desde lo más profundo de mi corazón les digo que Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos del alma. Gracias.